Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias, como cada día les vamos a contar la actualidad de esta jornada, miércoles 2 de noviembre. Comenzamos. Trabajadores de Visteón cortan el tráfico entre el puerto y Cádiz con una marcha hasta la Delegación Provincial de Empleo. 151 agrupaciones inscritas para el concurso oficial del Carnaval del Bicentenario a la espera de las que lleguen por correo. El Fit Clausura Edición preparando festival especial en el 12 con motivo de la capitalidad iberoamericana de la cultura. Los trabajadores de Visteón cortan el tráfico entre el puerto y Cádiz con una marcha hasta la Delegación Provincial de Empleo. La multinacional ha llamado la atención de todas a pie de carretera. Desde el Comité de Empresa aseguran que la concentración a las puertas de la Junta será indefinida hasta no obtener respuesta en positivo. Esta marcha se iniciaba antes de las 8 de la mañana en la estación de trenes del puerto. Son 394 trabajadores a los que se unían un centenar de personas por carreteras, autovías y puentes. Desde la subdelegación del gobierno se recomendaba acceder a Cádiz por San Fernando. La protesta de estos manifestantes iba a provocar cortes de tráfico entre el puerto de Santa María y la capital. Los trabajadores de Cádiz Electrónica, la filial de Visteón, la multinacional de componentes electrónicos de automoción en el puerto de Santa María, han llamado la atención de todos a pie de carretera, caminando entre las dos ciudades para exigir que la autoridad laboral no acepte el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa para la extinción de sus contratos, los de la totalidad de la plantilla y el cierre de la planta. El destino fijado, la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en el edificio de Plaza Strubal, donde, aseguran, van a quedarse hasta que el delegado provincial, Juan Bouza, les confirme lo que le están pidiendo. Desde el Comité de Empresa de la Factoría Portuense de Visteón, se asegura que la concentración a las puertas de la Junta será indefinida hasta no obtener respuesta en positivo. La intención nuestra es ahora quedarnos aquí hasta que la Administración, en este caso el delegado de Empleo, dé una resolución que sea lógicamente negativa hacia la empresa y favorable hacia los intereses de los trabajadores. Mientras eso no ocurra, pues estaremos aquí presentes hasta que no lo dé. Lo único que nos han comunicado es que se encuentra en una reunión en Sevilla y que hasta mañana no llega. Lógicamente esperamos que la resolución sea favorable a nosotros porque es que no hay ninguna causa por la cual se puede a fundamental expediente de regulación de empleo que presenta Visteón, puesto que es claramente y es obvio que es una deslocalización hacia países emergentes, sobre todo China y a otros países como son Brasil, la India y alguna parte de México. Como podéis ver por aquí atrás, estamos montando una carpa para darle a algunos bocadillos y demás a los compañeros, venimos con hambre desde el puerto y luego haremos una pequeña asamblea y nos organizaremos para estar aquí presente el mayor número de gente posible, porque lógicamente hay personas que tienen cosas familiares que atender. Esta marcha se iniciaba antes a las 8 de la mañana en la estación de trenes del puerto, pero sobre las 9 ya se entraba en carretera y en torno a la 1 de la tarde los caminantes y sus reclamaciones llegaban a Cádiz. En la ciudad, su marcha ha ocupado los dos carriles de entrada hacia el centro, obligando a la regulación del tráfico por parte de los agentes de la policía local. Son 394 trabajadores a los que se ha unido un centenar de personas por carreteras, autovías y puentes, unos 20 kilómetros para terminar a través de la avenida principal de Cádiz. Han organizado esta marcha junto con la convocatoria de una huelga de dos días después de que su empresa presentara el pasado viernes en el juzgado de lo mercantil de Cádiz la solicitud de preconcurso de agredores. Un paso más para el cierre de la planta. Y el Partido Popular califica los presupuestos de la Junta de fraude y engaño a los gaditanos. Se trata, según Teresa Ruiz Sillero, de cuentas imprecisas y ficticias. Además, ha recordado la Popular el incumplimiento de los anteriores presupuestos que en 2010 solo alcanzó el 23% de ejecución. El Partido Popular de Cádiz ha calificado hoy los presupuestos de la Junta para 2012 de auténtico fraude y un absoluto engaño a los gaditanos. Su secretaria provincial, Teresa Ruiz Sillero, ha denunciado que por primera vez se hayan presentado sin provincializar ni precisar cuantías ni proyectos. Un ejemplo más de opacidad ha dicho que a su juicio persigue el propósito de ocultar la falta de compromiso y el proyecto político agotado que representan. Es una fullería más del Partido Socialista. Y desde el Partido Popular le reclamamos a los dirigentes socialistas que no le tomen el pelo más a los gaditanos. Todas las promesas caen en saco roto. Y mientras tanto, recortando las prestaciones. Además, la dirigente popular ha criticado que estos presupuestos, imprecisos y ficticios, dejan entrever nuevos recortes en materia social, sanitaria, educativa y de infraestructuras al no recoger la creación de nuevos colegios, centros sanitarios, como el nuevo hospital de Cádiz o la duplicación de varias carreteras vitales para el desarrollo. Para Ruiz Sillero, siendo grave esta circunstancia, aún lo es más el nivel de incumplimiento de los anteriores presupuestos, que en 2010 alcanzó tan solo el 23% de ejecución y en lo que va de 2011 ni tan siquiera ha superado el 2,5%. Con esos datos, ¿cómo va a superar Cádiz esos déficits que tiene en materia sanitaria, en materia educativa, en materia social? Esos déficits en infraestructuras, esos déficits en inversiones en definitiva que generen puestos de trabajo. Por todo, la secretaria del PP ha confiado en que estos presupuestos sean la penúltima mentira de los dirigentes socialistas y que la victoria electoral de su partido en la próxima primavera ponga fin a 30 años de continuos engaños. Izquierda Unida también ha valorado los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 12. Según el parlamentario Ignacio García, estos no generan empleo ya que la inversión pública se va a reducir en un 10%. También ha criticado el endeudamiento y la pérdida de grandes oportunidades. Izquierda Unida ha valorado los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía para este año. Ignacio García, parlamentario andaluz, ha denominado estas consignaciones de antidemocráticas y falsas porque dicen se han realizado en base a unas previsiones de crecimiento que no son reales y ha puesto como ejemplo el anuncio del SAS de que ya no puede pagar más facturas a las farmacias. Lo cual viene a incidir en lo falso de estos presupuestos que pretenden un crecimiento. Es decir, ni siquiera se está cumpliendo el presupuesto de este año y, bueno, como una previsión mínimamente objetiva y razonable pretende hacernos creer que va a haber un crecimiento. Es muy grave lo del SAS. Según el parlamentario andaluz, estos presupuestos tampoco son creadores de empleo, ya que la inversión pública se reduce en un 10%. Además, para Izquierda Unida tampoco se ocupan de las políticas sociales. Si bien se aumentan, solo es por debajo del IPC, lo que resta poder adquisitivo a las consejerías. Ignacio García ha tildado de decepcionantes estos presupuestos que no detallan, además, las inversiones provinciales, según el parlamentario, por vergüenza. Alguien me preguntaba por qué se cree que no están provincializados. Y yo digo por vergüenza. Porque es tan poco lo que tienen que ofrecer, es tan poco lo que pueden concretar, que les da vergüenza. Y por eso han optado por no informar y por no decir nada, aun pasando el trago los consejeros. Desde Izquierda Unida se reflexiona también sobre el endeudamiento. Piensan que se han perdido grandes oportunidades de inversión, cuando Andalucía tenía menos déficit que cualquier otra comunidad que se invertía en tiempos de bonanza. Y Cádiz vive la fiesta de todos los santos, una celebración muy arraigada en la capital y que así se reflejó en los mercados, donde los detallistas mostraron su ingenio con sus creaciones. Les damos más detalles de la fiesta de todos los santos más adelante, porque antes vamos a centrarnos en la ruta La Mar de Bueno. Es la novena edición de esta iniciativa gastronómica que este año se presenta con propuestas atrevidas. Esta ruta se desarrollará del 5 de noviembre al 5 de diciembre con muchas opciones gastronómicas para elegir, además de premios, promociones y una mayor difusión a través de las redes sociales. Ayuntamiento y Escuela de Hostelería han presentado hoy la nueva ruta Cádiz-La Mar de Bueno, novena edición de esta iniciativa gastronómica que este año se propone con un espíritu más desenfadado y atrevido con dos grandes propuestas. De una parte, con la ruta del 12, un guiño a la proximidad del Bicentenario, pero sobre todo a los bolsillos de los clientes. Y es que por solo 12 euros se ofrecerán excelentes comidas completas en los 30 establecimientos participantes. La segunda de las propuestas persigue promocionar la cocina tradicional y para ello se ha creado un circuito con el plato más representativo, papas fritas con huevo. Todo un homenaje a esta comida tan nuestra que se personalizará además en el reconocimiento que se dará al gran cocinero Lucio Blázquez. Que sea una ruta única y original. No existe una ruta ahora mismo a nivel nacional como la estamos planteando nosotros. No hay ninguna dentro del panorama culinario español. Es única en Cádiz. Voy a repetir, porque una vez más volvemos a ser pioneros dentro de la ruta que posiblemente ya veréis como, si Dios quiere, pues en unos años habrá otras rutas parecidas a esta y eso significará que no lo hacemos mal. El Teniente de Alcaldesa de Turismo se ha felicitado por la consolidación de esta ruta y por el esfuerzo que un año más los hosteleros de Cádiz hacen para ofrecer los mejores platos a los menores precios. Bruno García ha destacado también el doble objetivo que esta iniciativa cumple, tanto en la promoción como en la economía de la ciudad. Que le damos una oferta al visitante, visualizamos una oferta al visitante que viene a la ciudad y le decimos claramente que la ciudad apuesta por el tema gastronómico. Cuando llega a la oficina de turismo, cuando llega a cualquier punto o restaurante sabe que hay una ruta gastronómica y eso es información que le damos al visitante y eso genera y puede generar un beneficio para vosotros, para los hosteleros y para la ciudad. Del 5 de noviembre al 5 de diciembre se desarrollará esta nueva ruta gastronómica con más premios, promociones y una mayor difusión a través de las distintas redes sociales. Y un total de 151 agrupaciones se han registrado para participar en el concurso de Carnaval del Falla. De momento, el número de inscritos ha descendido respecto al año anterior, pero aún queda por llegar las que lleguen a través del correo certificado. En la próxima Junta del Patronato del Coac se definirá el calendario de este concurso. El lunes finalizó el periodo de inscripción para poder participar en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de 2012. Un total de 151 grupos han formalizado su registro para estar en el próximo certamen de coplas. El número de inscritos ha descendido con respecto a la pasada edición, pero esta cifra seguirá aumentando con las solicitudes que lleguen a través del correo certificado y probablemente alcance el mismo número que en 2011. De las 151 agrupaciones registradas, 120 pertenecen a la categoría de adultos, 19 a juveniles y 12 a infantiles. Hasta el momento estarán representadas en el Coac de 2012 las provincias andaluzas de Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén y las comunidades autónomas de Cantabria y Extremadura con una chirigota de Santoña y un cuarteto de la localidad de Medina de las Torres de Badajoz. En la próxima Junta Ejecutiva del Patronato del Coac que se reunirá el próximo lunes día 7 de este mes, se definirá el calendario del concurso que podría comenzar en la noche del lunes 16 de enero y se conocerá la fecha del sorteo de cada una de las categorías. Y presentado el cartel del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una campaña que pretende hacer hincapié en las terribles cifras de mujeres maltratadas. El objetivo, concienciar a toda la población para prevenir la violencia de género. Bajo el lema, por favor, no hagas daño a mi madre, se ha presentado el cartel con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebrará el próximo día 25 de noviembre y que busca la sensibilización de la sociedad sobre los hijos de las mujeres maltratadas. Esta jornada pretende incidir sobre unas terribles cifras arrojadas desde organismos públicos, en las que unos 800.000 niños conviven actualmente con situaciones de violencia de género en España. De las 13 mujeres muertas en Andalucía en lo que va de año, dos tenían entre 21 y 30 años, un grupo de edad que se encuentra en la etapa reproductiva o de cuidado de hijos, lo que supone que la violencia de género afecta directamente a menores. Pero ahora yo creo que ya es hora de que se vea realmente a lo que puede llevar directamente en la vida de un niño y una niña que su padre, precisamente, es quien, como dije antes, lo tiene que proteger, sea quien le cause el mayor daño de su vida y pueda afectar no solo su presente, sino su futuro. Esta campaña anual del Instituto Andaluz de la Mujer tiene el objetivo general de concienciar a la población para prevenir toda forma de violencia. En especial la dirigida hacia las mujeres y es por ello que se repartirá distinto género informativo por todas las provincias y la petición de una reforma del Código Civil donde se plasme la retirada de la custodia preventivamente al padre en caso de maltrato. Y Cádiz vive intensamente la fiesta de todos los santos. Muchas personas se acercan a los mercados para admirar las composiciones hechas por los detallistas que optan al premio que otorga el ayuntamiento junto a Sodemer. Pero no solo Cádiz vive esta fiesta arraigada ya que también se suma a otra, la de Halloween. Una fiesta importada de Estados Unidos pero que cada vez tiene más peso en nuestro país. Cádiz no ha sido menos. Muchos de sus establecimientos han decorado para esta fiesta. Otra de las tradiciones que no debe faltar este día es la representación de don Juan Tenorio. En definitiva, dos días en los que las tradiciones se dan la mano. Manuela es una de las detallistas del mercado central que este año opta por uno de los premios que la delegación de fiestas del ayuntamiento junto con a Sodemer otorgan por la tradicional celebración de los mercados. La visita del jurado que finalmente decidirá a los ganadores de esta edición resulta un momento tenso ya que han sido muchas horas de trabajo las que han costado levantar una representación muy acorde con los concursos televisivos y de nombres supervivientes. El segundo premio de verduras designado a este puesto encadena a una serie de reconocimientos en los últimos años ya que una de sus obras forma parte del cartel anunciador de este 2011. Cuando gané el primer premio se fijaron más en los detalles y estuvieron más tiempo. Cuando se fijan en los detalles le echan como más tiempo. ¿Me entiendes? Aunque nunca te puedes fiar porque hubo un año que hice una cosa que todo hasta el mismo jurado se echó la mano a la cabeza cuando lo vio y sin embargo me dejaron en la calle no me llevé ningún premio. O sea, sé que de la cara de jurado nunca te puedes fijar y de las impresiones tampoco. Numerosas personas se acercaron durante toda la tarde hasta el recinto del Mercado Central donde nuevamente con la ironía y el humor se narra la actualidad con temas tan recurrentes como la Duquesa de Alba o las próximas elecciones generales. Cádiz también se ha sumado a las fiestas a Jona del Halloween donde varios establecimientos hosteleros de la ciudad se adornaron con distintos motivos terroríficos. Una celebración de origen céltico con gran significación para Maurice un irlandés afincado en la capital gaditana y que por estas fechas vive la conmemoración de una forma especial. El 21 es cuando montan digamos la fiesta de despedida del siglo de luz. Ya a partir de esa fecha estamos entrando en lo que es la temporada de invierno. Entonces, claro, todo lo que sea el invierno todo lo que sea la oscuridad pues claro simboliza la muerte. Y de alguna manera lo que se ve reflejado aquí todo lo tétrico pues claro tiene que ver con la muerte. Y por supuesto no ha faltado en Cádiz una de las citas más clásicas de noviembre como es la representación de Don Juan Tenorio. La sala central lechera y el colegio de San Felipe Neri revivieron las andanzas del personaje creado por Zorrilla y donde los espectadores disfrutaron con uno de los momentos más inmortales de la historia del teatro español y siempre asociados a la festividad de difuntos. Es verdad Ángel de Amor que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Y hablando de tradiciones ¿quién no ha jugado alguna vez al trompo? A los niños y jóvenes de hoy quizás este recuerdo les venga solo de oídas pero gracias a personas como Ramón pueden descubrir la magia de un juego divertido y hábil. Ha repartido dos mil trompos en los kioscos de Cádiz para animar a nuevos competidores a enfrentarse a este reto. Por sus habilidades le conoceréis y sin duda que la presteza de Ramón con el trompo deleita sobradamente a los más pequeños y a los no tan jóvenes desde que aterrizara en Cádiz procedente desde la costa mexicana del Pacífico. Sus propósitos pasan por revitalizar un juego que entretuvo a generaciones de gaditanos y que ahora potencia con distintos encuentros y competiciones en las gaditanas Plaza de Mina y en los Jardines de Varela donde muchos niños se acercan a mirar sus imposibles ejercicios con nombres tan reconocibles como el Ascensor la Selección Española o el Fernando Alonso. Dijimos que íbamos a intentar hacer la de Iniesta que viene aquí así miren viene por aquí así lo lanzamos por aquí así viene aquí así le da un taquito por aquí así y casillas ahora sí salió esa suerte que es la de Iniesta muy bien y sigue girando nuestro trompo gracias, gracias niños muy bien de práctica de práctica y más que nada eso sí eso es lo que más necesita el niño tener práctica e insistir insistir hasta que le salgan las suertes pero tanto así como concentración pues no porque es un juego es un juego y los niños su habilidad y su destreza la van desarrollando tú sabes que los niños son muy habilidosos para este tipo de juegos algunos de sus alumnos ya van aprendiendo los principales secretos de un juego que se mezcla la técnica con la precisión y el equilibrio una diversión a raudales para todos ellos dedicar una media hora tantas veces depende de como yo tenga ganas al día a lo mejor le puedo dedicar media hora por la mañana y media hora por la tarde pues lo que más me gusta es lo que estirarlo y que se quede bailando mucho tiempo y hacer distintas suertes y aprender y cosas así Ramón representante de los trompos cometa ha repartido entre los distintos kioscos de la capital cerca de 2.000 unidades para animar a nuevos competidores a recoger el reto de participar en los próximos campeonatos que se disputarán en las distintas plazas de Cádiz hasta final de noviembre vamos con la actualidad deportiva que pasa por el Cádiz esta mañana los chicos de González entrenaban en el Rosal aunque la sesión preparatoria se retrasó 45 minutos una sesión que se centró en los movimientos tácticos mañana más si es que están concentrados en el próximo encuentro ante el club deportivo Badajoz el Cádiz Club de Fútbol volvió esta mañana a los entrenamientos en las instalaciones deportivas del Rosal la sesión preparatoria se retrasó 45 minutos del horario previsto para la prensa al tener como es habitual los días posteriores al descanso los correspondientes vídeos del último partido disputado el trabajo en el campo comenzó a las 11 y cuarto con un calentamiento para posteriormente realizar una serie de rondos a un toque lo fuerte del entrenamiento estuvo en el trabajo táctico dispuesto por José González donde se realizaron movimientos ofensivos y defensivos al final de la sesión se enfrentaron en un partidillo donde titulares y suplentes mezclados hicieron un trabajo de presión y salida con balón controlado el delantero centro procedente del Guadalajara Juanjo que ha recuperado el olfato goleador se mostraba muy contento en la rueda de prensa si ojalá sea un un buen punto de inicio para para continuar con la racha y bueno así que vamos vamos a ver esta semana que ocurre vamos a pensar en hacer las cosas bien que creo que que si ganamos esta semana pueden pinchar los rivales que están arriba con nosotros y bueno y si particularmente pues juego y puedo marcar pues mejor para mí el equipo entrenará mañana a la misma hora en el Rosal preparando el partido el próximo domingo a las 5 de la tarde frente al Club Deportivo Badajoz que tiene como segundo entrenador a Moisés Arteaga y como jugadores a los escadistas Solano y Parada y atención porque estamos en alerta amarilla por vientos y por lluvias el tiempo parece que se complica vamos a conocer la previsión meteorológica Para mañana la Bahía de Cádiz la situación tenderá a la inestabilidad en toda la zona con chubascos generalizados y posibilidad de tormentas Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas con los 23 grados de máxima y los 16 de mínima los vientos soplarán del sureste con rachas de muy fuertes en todo el litoral en la provincia los cielos estarán muy nubosos con posibles precipitaciones débiles o localmente moderadas y que podrían ir acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes al principio las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas en moderado descenso variarán entre los 23 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 13 de mínima que marcará Olvera los vientos serán del sureste moderados con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes al principio en las zonas altas de la mitad occidental en Andalucía habrá precipitaciones generalizadas y persistentes que pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes en la mitad oriental excepto en Almería las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas en moderado descenso oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 10 grados de mínima que marcará la capital granadina los vientos soplarán del sureste moderados con intervalos de fuertes en la mitad occidental aumentando a fuertes durante el día en el litoral mediterráneo a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas y mareas y el festival iberoamericano de teatro cierra esta edición preparando ya la cita del 12 con motivo de la capitalidad iberoamericana de la cultura la plaza de la catedral el mercado central el teatro falla la central lechera y la calle han sido los principales escenarios artistas venidos del otro lado del atlántico han mezclado su arte con los españoles todos con un objetivo común mostrar lo mejor del teatro a aficionados expertos a principiantes y al público en general las nuevas tecnologías como pueden ver fueron las protagonistas del cierre del festival de teatro iberoamericano este fin de semana imperdible producciones representó en la plaza de la catedral imperdible producciones representó en la plaza de la catedral una muestra de lo que los nuevos lenguajes en las artes escénicas pueden ofrecer los siete pecados capitales planteó un recorrido visual y sonoro por las pasiones que desde el medievo hasta hoy son moralmente reprobables también en la calle pero en esta ocasión de forma cómica picor teatro llevó la escena al mercado central en ellas bailan solas dos viejecitas hacen de las suyas cuando se escapan de su residencia y deciden hacer realidad todos los sueños que todavía les quedan por cumplir un objetivo que tendrá como principales sufridores al público asistente después en el teatro falla se dio una transformación admirable la bailarina argentina Leonora Casano se convirtió para la fundación Julio Boca en Evita Perón en el espectáculo Duarte creado para la propia artista se realiza un recorrido por la vida de esta mujer pero destacando sus pasiones amores y reflexiones una obra de danza y de teatro que enamoró al falla durante más de una hora y media pero también la central lechera se despidió este fin de semana del público fitero desde México teatro línea de sombra trajo a amarillo para explorar las nociones de identidad cultural las relaciones entre lo real y lo virtual entre lo documental y lo ficticio el teatro iberoamericano ha dicho adiós hasta el próximo año pero las máquinas del fit ya están trabajando para que esa nueva edición sea realmente la celebración de la escena como capital cultural de ambas orillas Cádiz recoge ya el testigo como estandarte del hermanamiento de las culturas iberoamericanas y con el festival iberoamericano de teatro nos marchamos mañana volvemos para contarles más cosas que descansen feliz noche ¡Salud a la revolucionaria! ¡Salud a la revolucionaria! ¡Salud a la revolucionaria!